Muy buenas chavales, habemos nueva actualización. Un aplauso para Supercell, muy bien. Si antes me echaba todo el día jugando con las cuatro cuentas para llevar al día el ciclo de cofres, ahora ya tendré que echar la noche también para las misiones. Pero bueno, vamos a jugar unas partidas en touchdown. Voy a jugar con mi hijo, ¿verdad? Y espero que lo disfrutéis. Bueno, pues entramos en la práctica diaria de notación. Vamos allá. Voy a empezar con el saboso ya. Empieza fuerte. Vale, por ese lado no eches nada más, cariño. Voy a echarle a infierno para el golem. Voy a acabar con ese mega esbirro que viene por la izquierda, ¿eh? Ya me lo cargo yo. Vale. Bien, la ballesta que se muere. Buah. Ah, tiene princesa. Sí, échale el veneno. A ver si te cargas a la princesa. Así puedo echarla... Bueno, la horra no puedo. Pero puedo... Vale, así sí que me vale ya. Vale. Bien, se muere la mosquetera, lo cual es muy bueno. Voy a echar esto que los entretiene. ¿Tú tienes algo para echar por detrás? Bueno, se han entretenido con ello. O cual está muy bien. No. Para esto te voy a echar la bruja. Aunque igual se lo cargaban los... Los estos. Flechas para eso, rápido. Ah, no, cariño, no hacía falta. Tenía yo flechas. A ver. Oye, el golem es... A ver si aguantan los duendes con lanza. A ver si se matan a ese. ¡Al mega el birro! Eh, al golem. No. Bueno, se ha quedado un duende con lanza. No sé si la infierno o los bárbaros. No sé qué chato. El chato va a echar la infierno. Quiero ir a la infierno. Vale. Es que ese mago nos va a destrozar mucho. Vale. A ver si quedará en el veneno. Vale. Eso se carga en las arteras. Lo dudo. Esto así y esto así. Lo que pasa es que no es suficiente para parar al golem. Uff. Necesitamos una estructura. Muy bien, cariño. Muy bien. Muy bien jugado ahí. Tenemos que tener muchas tropas. Lo tenemos. Chungo. Mucho. 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 Ay, ay, ese veneno. A ver si se muere. Ay, cariño. Lo has echado un poco mal. No. Lo hemos perdido. Me cago en la masa, Lara. Pero lo has hecho bastante bien, ¿eh? Con el montacuercos y el hielo. Igual podemos sorprender. ¿Tienes el montacuercos ya? Sí. Y has echado por la derecha de todo. ¿Por dónde? Por aquí. Sí, ahí. Échalo ya. Me voy a tapar en todo el mundo. No. Madre mía. Ay. No llega. No llega, no llega, no llega. Cuidado con el minero. ¿Tienes algo para el minero que viene por la derecha? No es suficiente. Eso no lo para. No. No, ha cruzado. Ah, no. Muy bien. Se me agotó el hielo en extremis. Muy bien, cariño. Muy bien. Muy, muy bien. Sí, señor. Ay, que no se llega un dios. Ay. Sí. Y vas a tirar el tronco y no te da tiempo. Sí. ¿Y por qué le ha salido ahora el tronco? Porque era la segunda parte. Esto es que se entretenga con esto. A la derecha, cariño, tienes algo que dispara al aire. El mago eléctrico, a la derecha. Ay, bueno, has echado... Vale, 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 vale. No. No. ¡Verduji! No, no, no. ¡Verduji! Ahora va a salir. Me caches en la mar. Ahora va a salir el mago. Se nos está complicando, eh. Mira, un bug del juego. Me sale... ¡Hala! Le ha encajado. A ver, esto... Con esto. Vale, vale, muy bueno ese mutapurcos. Tienen que pararlo como puedan. Y pasa, pasa. Sí que pasa, sí que pasa. El que mira. ¡Ay, que mira que no puede! Muy buena, cariño. Es que encima... ¿Hemos hecho una coronita? Mira, empiezo ya con este. Preocúpate de la izquierda, ¿vale? La derecha, en principio, igual... Va a estar así. Ah, que el minero no se... Ah, sí que se viene, vale. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya ha llegado! Tiene tres coronas. ¿Caches en la mar? Tiene tres coronas. Es complicado, sin torres, ¿eh, Bryce? ¿Tienes algo para montar, Bryce? ¿Una estructura o algo? No. Es que nos va a llegar a la izquierda. ¡Ah, mira, no le deja pasar! ¡Nos va a llegar a la izquierda, Bryce! ¡Ah! Por un pelo, ¿eh? Esto supuestamente va a ir frenando todo a la izquierda. No, Bryce, no hacía falta eso, cariño. ¿Es el cementerio, es de ellos? Sí. Sí. Por favor, cárgate al mago. No se lo ha cargado. ¿Tienes algo para el mago? No, lo hemos perdido ya. Yo es que no puedo. Esto y no es suficiente. Vienen los esqueletos. ¡Oh! ¡Qué desastre! No sé qué llegará antes. Yo creo que... ...que podría llegar antes el golem. Necesitamos parar a la izquierda como sea. Creo que tenía flechas. Muy bueno ese montapuercos. Muy bueno ese montapuercos. Pero es que va a llegar el... ¡Va a llegar! ¡Va a llegar! ¡No! ¡El duende! ¡Choc ahí! ¡El duende! ¡Choc ahí! ¡El duende! ¡No contaban con nuestra astucia! Voy a colocar la chaza ahí ya. A ver qué pasa. No, Braise. El cementerio ahí no va de resultado. ¡Guau! ¡Cohetazo! ¡Qué bueno! ¡Qué buen cohete nos ha... ...nos ha mandado! ¡Hala! ¡Bien jugadora pues! Sí, le he puesto bien jugado porque... ...ha jugado bien básicamente. ¡Básicamente! Con esto debería... No, Braise. ¡Bras, Braise! ¡La izquierda, Braise! ¡La izquierda, Braise! ¿Tienes alguna estructura? No es suficiente, Braise. Necesitamos una estructura. ¿Tienes alguna? El horno. Pon el horno ahí. Vale. Espero que no tenga el cohete, si no... Vale. Hay que parar ese caballero, ese caballero... Vale. Se desvía. Genial. A ver la arquera, esa que queda viva. Vale, se cargan al mago. Bien. Ahí está. Ese montapuercos es muy, muy bueno, cariño. ¡No! ¿Va a llegar? Sí, señor. Sí que llega, sí que... ¡Aaah! ¡Maldito! ¡La! ¡El mago de hielo! ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Ese mago de hielo bueno! ¡Choca! ¡Lo había hecho yo, eh, mago de hielo! Como no había nadie por ahí, no he hecho nada. No, perdona, pero creo que el mago de hielo es mío. ¡Que va! Sí. ¡Que va! Sí. Es que yo siempre me acuerdo. Atento, eh. Bueno, tengo un lanzarrocas. Uh, al límite. Eso llega, eso llega. ¡Aaah! Ese zap, qué bueno. ¡Mio, mio, mio! Llegan los duendes. ¡Llegan los duendes! Llegaba, eh... Llegaba el... El... Los bárbaros que llevaban el tronco. ¿A ver, esas flechas? Bueno, vamos a ver. Tengo la princesa. Voy a lanzar algo porque tengo la princesa. Voy a echar el montacuerpos que los quede, eh. ¿Cómo? A ver con que pares. Muy buena, cariño, muy buena. Sí, señor. Buenísima. Touchdown. 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 Vale. Vamos a sacárselo. Buenas flechas, sí, señor. Vamos, montapuercos. Ese montapuercos rico. Bueno, tiene mucha salpicadura. Bueno, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Venga, va, no pasa nada. Pero no pasando nada. ¿Por qué no tengo el y si yo? Tres. Ocho. Ahora. Otro. Madre mía, hay chispas. No he tenido que tocar de chispas. Venga, ese montapuercos bueno. Sí, señor, ese montapuercos. Ha sido por mi veneno, eh. No ha sido por tu montapuercos. ¡Oye! Ya tengo el y si yo. Sí. Pero yo no. Venga, va. Va. A saco por la derecha. Con todo. Con todo. Con todo. Veneneno. Veneneno. Con todo. Rápido, 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 rápido. El mago de hielo, el mago de hielo, el mago de hielo. Yo retraso a este. Lo tenemos los dos. ¡Choca! El de la mano. Vale, lo tenemos. Lo tenemos. ¡Guau! Mis cinco gemilias, gemilias. Bueno, pues nos hemos echado dos horas largas jugando. Nos ha costado la vida completar la práctica diaria. Pero bueno. Bueno, espero que os haya encantado. Yo le he pasado pipa jugando con mi hijo, como siempre. Recordad compartir el vídeo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. Un beso. Un beso. Gracias por ver el video.